de la Casa de Nariño, a continuación escucharemos la intervención de la Ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, al término de una reunión con rectores de universidades públicas del país. La Ministra de Educación Nacional está acompañada por el presidente de la Red de Universidades y Tecnologías, Gustavo Rubio, y por el presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres. Bienvenida, ministra, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, es un honor saludarles. Hemos concluido una jornada de trabajo muy productiva con el señor presidente de la República, 34 rectores y rectoras de universidades agremiadas en el Sistema Universitario Estatal, presidida por el rector Jairo Torres, y 30 instituciones educativas, técnicas, tecnológicas y universitarias, presididas por el rector Gustavo Rubio. Ha sido fundamental poner en marcha en esta jornada el programa Universidad en tu Territorio, una apuesta del Gobierno Nacional para que la educación superior, de calidad y pertinente, por la libertad y por la dignidad, sea una realidad en cada territorio de Colombia. Analizamos la apuesta en marcha de este programa para aumentar la cobertura, para potenciar la infraestructura educativa, para garantizar que se establece una medida de tránsito inmediato a la educación superior y también para garantizar que programas innovadores y creativos le abren la puerta a la juventud de los territorios excluidos que más lo necesitan. También deliberamos sobre la Ley 30 de 1992 y la importancia de garantizar que el país cuente con un documento de reforma que presente esta apuesta para la educación superior que tiene el Gobierno Nacional. Quisiera pedirle al presidente del SUE, el doctor Jairo Torres, que nos pueda también presentar sus conclusiones sobre esta jornada. Gracias, ministra. La reunión con el presidente giró precisamente en torno al tema de ampliación de cobertura. Es una apuesta del Gobierno que quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes lo saben, las estadísticas son claras desde el SUE, nosotros lo hemos dicho. Hoy el 46 por ciento de los jóvenes en Colombia no tienen acceso a educación superior. Es el 46 por ciento equivale a dos millones de jóvenes. La apuesta del Gobierno es llevar 500 mil de esos dos millones de jóvenes precisamente a la educación superior con un enfoque territorial, es decir, las zonas geográficas del país donde el indicador de cobertura es bajo. Me refiero al Pacífico, al Caribe y al sur del país, que son las zonas donde ese indicador requiere un impacto. Y con relación a la reforma integral de la Ley 30, que ha suscitado toda una discusión por parte de actores del sistema educativo universitario, desde el SUE hoy le solicitamos al presidente que se diera un tiempo mucho más razonable para que podamos profundizar la discusión, pues el gobierno, el ministerio ha tomado la decisión de que la radiquemos el 20 de julio. En consecuencia, desde el SUE apoyaremos esa radicación y que sea en el escenario del Congreso de la República donde podamos ampliar y profundizar ese debate de una ley de educación superior que le responda al país y que piense realmente el sistema de manera integral. Muchas gracias, rector Torres. También le pedimos al rector Gustavo Rubio de la red TTU que nos pueda presentar sus conclusiones de la jornada. Muchas gracias, señora ministra. Complacidos de poder escuchar al presidente en el énfasis que quiere, que quiere poner este gobierno para ampliar las posibilidades de más colombianos en la educación superior. Nosotros desde las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas e instituciones universitarias que nos encontramos en el territorio, cubrimos cerca de 30 departamentos y más de 187 municipios y allí estaremos trabajando para apoyar esa iniciativa del presidente. De igual manera, en una decisión unánime de los rectores, tomamos la decisión de acompañar al señor presidente, a la señora ministra en la presentación del proyecto de ley que reforma la ley estatutaria, la ley marco de educación superior y estaremos el 20 de julio acompañándolo para la erradicación. Muchas gracias, rector. Ambas agremiaciones se comprometen con el gobierno nacional a remitir los insumos correspondientes para garantizar que se integran sus visiones. También el Ministerio de Educación Nacional estará abriendo espacios con diferentes instituciones de educación superior alrededor del país. Mañana estaremos en la Universidad de Antioquia, el sábado estaremos en Popayán y de esa manera esperamos garantizar tener la mayor cantidad de espacios posibles para escuchar las contribuciones de todos los entes del sector, de todos los actores del sector. También es fundamental presentar que analizamos la importancia de este presupuesto que se adicionó para el Ministerio de Educación Nacional y el sector de educación en general, que es un presupuesto histórico que supera los 57 billones de pesos con una adición de más de 3.5 billones de pesos de este año que va a garantizar que este programa universidad en tu territorio sea una realidad en cada una de sus regiones. Los rectores y rectoras se comprometen a avanzar con este programa de aumento de cobertura para garantizar que contamos con esas nuevas oportunidades que sistemáticamente llamamos cupos para que las personas que más necesitan una educación de calidad puedan contar con ella. Muchas gracias. Gracias.